Buen día para todos, 100 efectivos más para el partido de mañana, serían 550 entonces, más los 100 que acaba de confirmar. Pero también... Qué cantidad de policía para un partido con Vélez, donde no debería revestir mayor gravedad, ¿no? Es el primer partido, primer partido con todos hinchas locales, es una sola parcialidad, con todo el... bueno, muy simbólico, ¿no? Lo que sucedió, teniendo en cuenta la cantidad de gente que mañana iba a la cancha, que estaba desesperada, se agotó todo en muy poquito tiempo. O sea, además del debut de Heinsen, un dato menor, una expectativa enorme en el partido. Por eso hablo del simbolismo. Igual yo subrayaría también, por las dudas, porque nunca se sabe, este por ahora, este por ahora que señala Abriñone, pero en principio va con público, con el refuerzo de seguridad, de efectivos policiales, pensando en el partido de mañana, a las 20 de noche, el otro dato. Empieza tempranito, pero termina de noche. Hoy hay que remarcar esos datos. Sí, Lucho. Hoy por la tarde hay una reunión muy importante. Esto es información en el Ministerio de Seguridad con Claudio Brilloni y la gente encargada de la seguridad deportiva, para dar, bueno, el veredicto final respecto a qué es lo que va a pasar, si se juega o no con gente. Hasta ahora se juega el partido a puertas abiertas, la gente de Nubel va a poder venir a la cancha, pero hoy por la tarde puede llegar a haber novedades. ¿Por qué marco esto? Hay un antecedente, la semana pasada hubo un caso más o menos similar con la barra brava de Racing, y en su momento Bernie puso en duda el partido que se juega a puertas cerradas, después se terminó decidiendo sobre el día del partido, que el partido finalmente iba a puertas abiertas, entonces hay que ser cautos porque hoy hay una reunión importante donde se puede dar marcha atrás a esto que recién manifestaba Brilloni. Hasta el momento el partido se juega con el público de Nubel. A mí lo que me dicen es que el pedido tiene que venir puntualmente desde la institución, es decir, tiene que llegar el pedido formal. Y Astorio no lo va a hacer. Y no lo va a hacer porque es el primer partido. ¿Qué dirigencia le pediría al Ministerio de Seguridad jugar a puertas cerradas? En tu caso le puede decir, che, garantíceme la seguridad. Tal cual, el tema es que se pueda garantizar, por eso también el signo de interrogantes por la reunión de hoy por la tarde. Hasta ahora el partido con público. Bien.